Jóvenes pintores emergentes tienen un espacio en la categoría de artes plásticas en Nicaragua diseña 2016 un evento de moda y diseño que es considerado como uno de los más importantes de Nicaragua estos artistas independientes están integrados en el grupo puertas abiertas del teatro nacional rubén darío la idea es promover y proyectar el arte creativo en diferentes espacios en esta ocasión crean sus obras en vivo para interactuar con los asistentes fuera del típico estudio o taller de pintura fuimos invitados para mi carácter diseña para que vayan a hacer una intención y se integraran a esta plataforma interesante que es el decir de innovadores de gente creativa etcétera son alrededor de ocho obras diarios que se pintan ayer pintaron ocho hoy pintan otras ocho son 16 obras las pintarían estamos pintando aquí en Nicaragua y sería como parte del colectivo puertas aleta del teatro nacional gubernería una temática libre parte de expresar cada uno de nosotros como artistas emergentes queremos expresarse nos da la oportunidad pues estamos aportando un poco con nuestro arte un poco fuera de lo común porque el artista por lo general está acostumbrado a pintar en su taller y en este tipo de actividades uno tiene que interactuar con el público estar con la presión que uno va a tener un público y pues es bonito en realidad como que es un evento en el cual lo que sale a relucir bastante es la creatividad, la moda entonces quise implementar algo con esa temática la figura de una mujer que tiene que ver mucho con lo que es la moda entonces lo que trato de representar es formar parte de una obra relacionada con la moda y con muchos colores, va a ser muy colorida las obras de estos pintores quedarán como una exposición de Nicaragua Diseña 2016 ¡Suscríbete al canal!